Que si coño, joder, va, si nos perdemos, mira, si nos perdemos yo sigo el compás y os vais juntando, ¿vale? Nos vamos juntando, no pasa nada, ¿vale? Venga, hecho, va, un, dos, tres, y... Por las noches, la vida es eléctrica, no puedes controlar tu corazón, se alimenta de corriente eléctrica. Cojonudo, sí señor, la madre. Solo faltaría, llevamos un año con la misma canción. Hay que cambiar de repertorio, joder, canciones nuevas que disfrutemos tocando las hostia. Ya, como por ejemplo... Pues por ejemplo, horas del silencio, maldito duende, un temazo que alucinas. Bueno, coño, vamos a darnos un poco de vidilla, ¿no? Que vamos a estar toda la vida tocando lo mismo. Hay que arriesgarse, joder, y si no sale, pues no pasa nada, hostias. Ya, ¿y las partituras? Las tengo aquí. Me las trajo Javier de Bilbao, mira. ¿Qué? Unos turitos en la cabaña, ¿nos metemos con ella? Venga, sí, pero invitas. Pa' variar, ¿no? Venga, pago yo. ¡Venga, pago yo! 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 ¡Venga, pago yo!